hola hola a todos mis amores como están bienvenidos bueno comienzo a mostrarles este shampoo neutro que voy a estar utilizando me voy a estar lavando dos veces con este shampoo neutro que es el que siempre utilizo para hacer los tratamientos que me hago en el pelo después me voy a enjuagar muy bien y me voy a estar secando muy cuidadosamente con una toalla sin frotar sin tirar tengan en cuenta eso vamos a tratar muy bien nuestro cabello para después aplicar este tratamiento reestructurante con semilla de lino de fidelit esta ampollita es muy buena es económica y es de farmacia voy a estar utilizando solamente la mitad y el resto la voy a reservar para otro tratamiento que me voy a hacer más adelante vamos a estar necesitando agua le vamos a agregar agua una tapita esto siento yo que es suficiente para mi pelo no sé ustedes eso lo van viendo depende de la cantidad de cabello que tengan ustedes yo como tengo poco cabello y corto siento que esto es suficiente para mí luego vamos a estar removiendo muy bien y nos tiene que quedar esta consistencia más o menos así cremosa y luego vamos a estar haciendo divisiones por toda la cabeza comenzando desde la nuca y vamos a comenzar a aplicar el producto sin tocar la raíz mecha por mecha sin tocar la raíz pueden utilizar las manos o pueden utilizar un pincel como ustedes prefieran yo siento que para mí es más cómodo con las manos y recuerden sin tocar la raíz es muy importante y luego de aplicar todo el producto vamos a envolvernos la cabeza con una toalla para que así tome bastante calor y actúe muchísimo mejor la ampollita y vamos a esperar 20 minutos y después vamos a enjuagar con agua tibia sin shampoo sin acondicionador solamente con agua tibia y después vamos a secar con el secador podemos brallinar o podemos secarlo normalmente y vamos a pasar la planchita unas 10 veces por cada mecha finas recuerden eso tienen que ser mecha finas y ahora les muestro el resultado final como verán me quedó el pelo muy pero muy brilloso me encantó la verdad esta ampolla se la súper recomiendo miren el movimiento y el brillo de mi pelo estoy enamorada me encantó demasiado y bueno nada mis amores los dejo espero que les haya gustado este vídeo les mando muchos pero muchos besos yo 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 yo